Botxito, moderadora, quien sea que esté, saludcita. Perdón, Botxito. Güey, no puede ser que no le dé con una escopeta así de esa distancia. Lo lamento, güey, lo lamento. Se volvió canon de golpe. Güey, asómate mi hijo. Está una bala, está una bala, está una bala. Buena, 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 pesito. Uy, perro, casi. Y falta el otro de acá. WTF, ¿esto es real? En la cabeza. Bueno, sí, es real. Voy a agarrar este bro de por la espalda. ¡Cobarde! ¡No mereces llamarte hombre! Uy, perro, casi me la aplica. Y llevo esto. ¡Ratero! Y le fallo todo, su madre. ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Oh, hijo de puta, güey! Gracias, pescadito. Estuvo cerca. Ya lo vi, el perro. Güey, voy a morir. Se hizo daño por caída a huevo. Esta es mi oportunidad. ¡Oh, hijo de puta! Concentración. 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 Se armó ¿Qué te voy a dedicar a esta weinjady? Te la dedico a ti, ¿no? Nadie se ha preocupado tanto por mí